Buenas tardes, soy Ana y tengo muchas ganas de aprender. Estoy muy contenta. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Tú tranquila Beatriz, aunque sea la primera vez que das clase, esto no es tan difícil. Tú tranquila Beatriz, aunque sea la primera vez que das clase, esto no es tan difícil. Bueno, entonces te doy. Pero si tienes que abrir el ordenador. No me quiero mover de aquí un momentito. Tú abres el ordenador y yo me vuelvo al otro lado. Me quedo aquí, un segundo. Fue maravilloso, magnífica, lo hemos hecho juntamente con nuestros fallos de memoria, pero muy bien. Y gracias a la directora y a todos, creo que ha quedado perfecto. 15 a 12, 15 a 12, que me salve.